Música Ahora como quedo yo Ante mis amigos Ante la sociedad La orquesta sinfónica más grande de la Tuna Antara Yauyos Jaúja 2023 Música 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 Esta sinfónica de la Tuna Antada. A continuación, tema número 2. Lincho Corazón, autor Ángel Solís Pizarro. Se viene el tema número 2. Interpreta la orquesta más grande del mundo. Lincho Corazón. Lincho Corazón, tema número 2. Interpreta la orquesta sinfónica de la Tuna Antada, la orquesta más grande del mundo. Esto es las festividades en honor a San Fabián, San Sebastián, Yauyos Jauja. Lincho Corazón. Lincho Corazón. Lincho Corazón. Lincho Corazón. ¡Gracias! 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 En vivo y en directo para todo el mundo desde Yaullos Cauca desde la Plaza Monumental 20 de Enero de Yaullos Cauca estamos con todo este gran acontecimiento para el mundo es una entrada patrimonio cultural de la nación desde Yaullos para todo el mundo Parándula Huanca la orquesta sinfónica más grande de la Tunantada a continuación la orquesta por la semifes de los de la Fuente de la Nación del Mundo de la Fondo Bien, invitamos a los 15 personajes que puedan ingresar los 15 personajes de Latinoamérica. Seguimos ellos, siguiente tema. A continuación, el ritmo de Neudios, Juana Arteaga. Tercer tema, interpretado por la Gran Orquesta Sinfónica de la Tunantada, Jara Arteaga. Lamentablemente, vemos un desorden en esta parte de esta festividad. El cielo jaugino, el cielo del Valle del Mantaro. Se pone un poco triste, seguramente por la despedida de esta festividad. Hay algunos personajes que han subido al podio de la Plaza Monumental 20 Dinero. Gracias.